¿Será cierto que Brad Pitt es acusado de abusar de sus hijos y de infidelidad? Y también, ¿qué tiene que ver Selena Gomez con este divorcio? Además, les contamos si es cierto que Justin Bieber salió corriendo detrás de Hailey Baldwin tras su ruptura con Sophia Rich. Eso y muchos chismes más aquí en Chismelicioso. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Chismelicioso. Yo soy Vivian Fabiola aquí con Mario Telo. Rafael Telo, Rafael Telo. Digo, Mario Telo. Oye, la fiebre de las tortugas ninja sigue, pero me tengo que quitar eso que las pestañas se me están aplastando. Bienvenidos a Chismelicioso, chicos. Hoy andamos de tortugas ninja para descifrar todos los chismes que están desafortunadamente... Pero faltó la pizza. Faltó la... No, la pizza ya... Ahorita llega, Mario. Vamos a comenzar con el chisme de Justin Bieber antes de que lleguemos a todo el drama de Branson. Oye, Mario, honestamente, ok, Justin Bieber acaba de terminar con Sophia Rich y entonces lo primero que hace es se larga a París detrás de Hailey Baldwin. Vamos a París. Es que, ¿sabes qué? Este era el lugar perfecto donde todos los famosos y los fashionistas se reúnen todos en este Fashion Week de París. Y por supuesto que ahí llegó Justin Bieber y ¿qué crees? Pero Justin llegó a lo suyo, llegó a la gira Purpose. Pues por eso, por eso, como yo, siempre a lo nuestro. A lo que van, ¿verdad? No, o sea, supuestamente se quedaron en el mismo hotel. ¿Qué coincidencia? Al menos de que... Pasa, pasa. Al menos que solo exista un hotel. Es que a lo mejorcito ahí en París. Oye, ¿te quedas ahí? ¿Tú conoces París? No. Yo tampoco. Pues en foto. Tenemos que ir. Pero nos quedamos en los hoteles separados para que no vayan a inventar chistes. No, pero honestamente, eso no tiene nada que ver, digo yo, porque es igual como aquí, cuando hacemos entrevistas con los famosos, siempre están en el mismo hotel. Entonces me imagino que cuando van los artistas a París, siempre se quedan en el mismo hotel. No sé. Eso es lo que, por eso empezó el chisme, porque ya dije, si es que se quedaron, porque el problema de todo esto es que facilito se mete el chisme, pero ¿dónde está la foto? ¿Dónde está la foto? Y aparte los dos, bueno, Justin ya no está en Instagram, pero Hailey Baldwin sí, ella no ha publicado nada. Estábamos buscando en Snapchat. Vimos algunos Snapchat con sus fans de Hailey Baldwin, pero nada de ellos juntos, así que... Yo creo que todo también lo hizo más así como llamativo, que Sofía Richie ya terminó con Justin Bieber. Entonces dijeron, pues ahí, anda con esto. Anda queriendo reconciliar ese corazoncito. Hailey se había molestado con él, incluso se habían dejado de seguir en las redes sociales, así que... O siguen enojados, o no sé, pero no hay foto, así que por lo tanto, el rumor de que Justin Bieber, Hailey Baldwin han regresado es completamente falso. Bueno, y este otro chisme nos los manda Nara Nieto y dice, ¿Es cierto que Angelina Jolie le pidió el divorcio a Brad Pitt por consumo de drogas? Saludos desde España. Y ole. Un saludo a España. Oye, Mario, ¿cómo recibiste la noticia de la ruptura de Brandon Mina? Que no lo podía creer, esta semana se hizo público este divorcio, después de que era la pareja perfecta de Hollywood. Sí, niños... El galán, ella muy bella, niños de todas las naciones. De todo tipo, de todas las naciones, adoptados, qué cosa que me encanta. Tres de ellos adoptados, tres de ellos que sí son. Que sí son, entonces digo, era la familia perfecta y es muy triste escuchar esta noticia. Y más triste es saber las razones, porque de primero se dijo que, bueno, que tenían estilos de crianza diferente, que no salían de acuerdo y que mejor, ¿sabes qué? Angelina dijo, me retiro. Exacto. Pero después surgen todas las noticias de que no, de que Brad Pitt tiene problemas con el alcohol, problemas con la marihuana. Entonces, obviamente, como mamá vas a decir, no quiero a mis hijos alrededor de esto. Y no solo eso, ahora se supone que Brad Pitt no solamente usa marihuana y medio alcohólico, sino que también cuando se le bota la canica, le pega a los chamacos. ¡Oh, my God! Y ahí fue donde dijo Angelina Jolie, la gota que derramó el vaso nos separamos. Entonces, saca la chancla. Saca la chancla, pero ahora contra Brad Pitt. ¡Wow! Qué triste, difícil. Incluso el FBI, ya la FBI, ya está investigando. No sabemos, yo creo que esto va a ser todo un despapalle. Y mira, qué tan fuerte la cosa. Fíjate que nada más, supuestamente la revista Forbes, ellos hicieron aproximadamente 555 millones desde que empezaron juntos. Hace más de una década. Ahora como matrimonio, solo dos años aguantaron de matrimonio y fueron 117.5 millones. ¡Wow! Así que... Ni sé cuánto dinero es eso. Lo único que sé es que... Es que más o menos lo que haces al mes. ¡Ah, mamá! Bueno, fuera. No es muchísimo dinero. No sabemos qué va a pasar, pero qué triste que... O sea, yo digo, cuando tú estás bajo la influencia de alguna sustancia, no actúas como tú mismo eres. Entonces, si tal vez eso está causando que se enoje demasiado y que les pegue a los niños, pues ahí eso no está bien. Necesita ayuda. Vamos a esperar ver cómo se desarrolla todo esto, pero desafortunadamente, pues, todos estos chicos creo que son reales. Y es difícil ver... Solamente si ellos nos dicen santo y seña de qué fue lo que sucedió. Porque ahora sucede que supuestamente le había... Pues se había puesto violento, no aquí en la tierra, sino arriba en el cielo. En el avión. En el avión. En el avión. Oye, y también hay otro chisme de que su... La actriz con la que está actuando en esta película, Marion Cotillard, que está embarazada. Y chicos, sí está embarazada. Pero de su novio. Pero de su novio. Su esposo más bien. Bueno, ya viene siendo su esposo. Es su segundo bebé. Y qué feo que la metan a ella en todo este rollo, si no tiene nada que ver. Al menos que sea cierto el rumor de que Angelina Jolie mandó un investigador privado a que siguiera a Brad para darse cuenta si le estaba poniendo los cuernos con su compañera de trabajo. Y por supuesto, entonces la gente empieza a decir, bueno, pues esto ya es karma, porque así Angelina Jolie se la aplicó a Jennifer Aniston cuando ellos estuvieron trabajando en la película Mr. & Mrs. Smith. Exactamente. Bueno, y cómo, ok, ahora descifremos el chisme de cómo meten a Selena Gomez en todo este escándalo. Ay, churrión, es que se equivocaron los periodistas. Se equivocaron, no, honestamente se equivocaron, ok. Selena Gomez había publicado una foto a su cuenta de Instagram, la que vemos en pantalla, de ella y Brad platicando. Esto fue en enero, estaban platicando sobre una película en la cual los dos participaron. Entonces, supuestamente Angelina Jolie al ver esa foto está súper enojada y desde enero lleva enojada. Y yo digo, qué ridícula es, chicos, Selena Gomez es una niña de 20 años y Brad Peele ya es todo un señor. Si estaban platicando, pues me imagino que era puro trabajo. O sea, yo no los veo a ellos dos coqueteando como viste. Para nada, eso sí. Pues sabemos que Brad Peele es muy galán, pero Angelina Jolie también es bellísima. Pero me pregunto, muchas personas decían, primero cuando se dijo de la delincuidad, ¿lo perdonarían? ¿Tú lo perdonarías? No, yo no perdono. Brad Peele es un galanazo. No me importa. Artista, millonario. Lo vuelve a hacer, igual como se lo hizo a Jennifer Aniston. Y si se lo hizo a Angelina Jolie, lo va a volver a hacer. Así que no perdonen eso. Sopas, perico. Y bueno, entonces, difícil lo que está sucediendo ahorita con Brangelina. Con Brangelina. Pero por lo tanto, el rumor, yo digo, de que se están divorciando por los problemas de Brad Peele es completamente cierto. Y de drama de una pareja a otra, vamos con el chisme. Es cierto que Rob Kardashian teme que su hija crezca a ser un stripper como Black Chyna. ¿Tú sabías que Black Chyna era bailarina exótica? A ver, ahora resulta, Rob, ahora resulta que ya te preocupas que la familia, ¿qué van a decir? Carnal, o sea, ya todos los videos de la familia, de tu familia han estado en YouTube. O sea, ¿te refieres a lo de Kim Kardashian? Sí, exacto. Y a todo lo que la familia ha de expuesto. A final de cuentas, Kim Kardashian, quieran o no, sí sea una fashionista, una mujer de negocios y todo, pero ella comenzó siendo una estrella de porno. La verdad, y muy bueno, dicen en el video. Mario, enfócate. Ok, y Black Chyna, ¿lo sabías que ella era una bailarina exótica? Pues si no, nada más siganla en las redes sociales para poderlo existir. Ok, ella era una bailarina exótica, entonces tú sabes que acaba de estrear el nuevo programa por la cadena de I que se llama Robby Chyna, pues siguiendo su vida, ahora que ella está embarazada, que se van a casar, etc. Creo que van en el tercer episodio y en este que va a estrenar el domingo, bueno, Black Chyna lleva a Robb a sus... Para que se acuerde, así como que oye, tú como tú llevarías a tu novio, mira, aquí en esta escuela crecí y todo. ¿Sabes a dónde lo llevaría? A la pizza, porque mi primer trabajo fue la pizza, por eso amo la pizza. Tú lo llevabas a la pizza y Black Chyna la llevó, mira, aquí es donde empecé a trabajar. Exacto. Aquí empecé a chambear. ¿Sabes cómo se llama? Sensational, y es un lugar, la neta, que es súper corriente, o sea, ¿para qué lo decimos? Entonces, en el episodio, Robb como que me dio la ofensa, porque le dice, oye, no quiero que mi hija termine en este lugar, pero como lo dices tú, ahora se preocupa, ya después de que la embarazó. Resulta, amigo. Entonces, ahí es donde la gente es de doble moral. Oh, my God. La verdad, nosotros no somos quién para juzgar cómo la gente se gana su dinero, eso está muy bien, pero no resulta que ahora digas, oh, pues es que me preocupa, ¿de dónde? ¿Qué ejemplo va a tomar mi hija? Claro que es preocupante cómo es lo que haces tu hija, pero sí, pues ahí la sacaste. Pues ahí la sacaste, pero bueno, como lo dices tú, no somos nadie para juzgar. Hay que querer a la persona como ese y véngase, chiquita. Ok, y cuidado que no, bueno, me imagino que le den otra crianza a la niña para que termine, no sé, como su tía Kylie Jenner. O en la Pizza Hut, por lo menos. Así que, por lo tanto, el rumor de que Rob Kardashian teme que su hija se vuelva una stripper es completamente cierto. Bueno, y este otro chisme nos lo manda Hillary Buenrostro de Guadalajara y pregunta si un tigre atabora a Cara Delevingne. Qué miedo, Mario, viste su Instagram. Yo también me hubiera asustado. La verdad, a mí se me hubieran salido las lágrimas. Vamos con el video para que ustedes juntos. Tremendo susto, Mario, si se me lanza un tigre. Si a veces se me lanza chica. Se me sale un pensamiento triste. Oye, qué miedo. El animal está bellísimo. O sea, los tigres son hermosos, pero son enormes. Los dientes están de este tamaño. Y yo digo, ¿a quién se le pone interactuar con un animal salvaje? Toda persona debe cuidarse de los animales salvajes. Pero, ¿qué hacía a Cara Delevingne en lo que parece ser su sala? Es que en sí es un santuario. Que tienen, ya han ido varios. Vamos a ir a visitar porque ellos también son parte que donan. Ok. Para que se siga protegiendo a estos animales. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿por qué quieres protegerlos? Se supone. ¿Y por qué quieren estar jugando con ellos? Se supone que son animales salvajes, ¿no? Que no deberían de acostumbrarse a la gente. Y creo que es la discusión porque siempre, por ejemplo, Justin Bieber siempre anda publicando fotos con animales exóticos. Y pide organizaciones de los derechos de los animales. Se molestan y dicen, ¿por qué están haciendo eso? Y me sorprende de Cara porque ella es activista de los animales. Vemos que en el dedo pulgar tiene un tatuaje de un león. Entonces, es como que amantan los animales. Pero, a la vez, no debería de estar jugando e interactuando con ellos. Y lo ha hecho en el pasado. Una vez modeló con un bebé, un leoncito chiquito. Y pasó por la pasarela con el león. O sea, modelando ropa pero con el león. Y digo, no es show. O sea, deja a los animales libres. Exacto. El cautiverio donde deben de estar en su lugar. Donde ahorita. Pero bueno, gracias a Dios, no la atacó realmente porque no hubo sangre. Se llevó nada más un buen susto. Un buen susto, digo yo. Y le mordió. Yo creo que el tenis. Así que le den un par de tenis. Pero, por lo tanto, el rumor de que Karen Jalvin fue atacada por el tigre es completamente cierto. Cierto. Pero bueno, chicos. Queremos escuchar de ustedes. ¿Creen que hubo infidelidad por parte de Brad Pitt? Ustedes tuiteenos, pónganos. Recuerden, arroba Mario Perea en Twitter, arroba Mario Perea TV en Instagram y Snapchat. Arroba Vivian Fabiola B en todo. Y Mario, te invito a ver la película que ya estrenó. Vámonos, a ver. Yo pongo las palomitas. Ya pusiste la movie. Y la pista la ordenamos. Así que nos vemos el próximo viernes. Pero no se vayan. Hagan clic a la derecha para saber si es cierto que Juan Gabriel fingió su muerte. O a la izquierda para saber si Liam Payne será papá. Y suscríbanse a Clever TV. Pero no se vayan. Lesязprints. Eu supongo cinco minutos. ¡Gracias!